¡Muy buenas a todos chicos! ¡Soy RRIVENGEKILLER! Y hoy es ese día que seguramente muchos de vosotros queríais que llegase cuanto antes. Yo, por el contrario, no quería que llegase jamás la hora de la batalla contra Kandam. Los más antiguos del canal seguramente lo conozcáis como Katu, ya que estuvo participando en el Maestro Monotype y también me tuve que enfrentar a él porque alcanzó las 10 victorias consecutivas. Es decir, estamos hablando de un jugador que ha alcanzado las 10 victorias consecutivas en dos secciones diferentes. El único en toda la historia del canal que lo ha podido conseguir. Si bien es difícil alcanzarla en una, imaginaos el nivel que hay que tener para llegar en dos distintas. Kandam lo ha conseguido, si habéis seguido sus batallas semana a semana sabéis que su nivel es descomunal. Está por las nubes y muy pocos jugadores inclusive podrían igualarlo. Evidentemente, yo no le llego ni a la sola de los zapatos, pero trataremos de dar la mayor guerra posible. Voy a poner el combate a pantalla completa porque quiero que una batalla de tan suma importancia le gocéis turnito a turnito y que no os distraiga absolutamente nada. Un último apunte. Mientras estaba confeccionando mi equipo, me estaba diciendo a mí mismo que Kandam saque lo que quiera, que meta a los Pokémon que quiera, pero que en ningún caso tenga a Ditto. Correcto. Ditto está en su equipito. Vamos a darle al play. Mucha suerte para Kandam. Mucha suerte para Afrodita, que soy yo. Y por lo menos intentaremos ver algo divertido. Pero entrenadora, Afrodita te desafía. ¡Eso es mentira! Y en mi sano juicio, jamás me enfrentaría a Kandam. ¡Jamás! Ni tan siquiera encerrado en un manicomio. Ojo, voy a salir con mi Bey con violadorcillo, con mi Beltal y él entra con Papá Noel. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidul! Sí, más rápido que él. Ojito, cosa que esto no es bueno ya que mi Beltal es defensivo físico y por lo tanto juego puede ser bien defensivo especial, bien atacante físico. Si fuera atacante sería más veloz que yo. Me las prometía muy felices con el tóxico y resulta que él también me ha envenenado. Pues empezamos bastante mal porque él tiene la habilidad regeneración, es decir, respiro más regeneración. Es un Pokémon que se puede curar mucho mejor que mi y Beltal. Le utilizo el juego Susiamen. Como veis, le saco bastante vida porque su ataque físico es muy bueno a la par que su defensa especial y él con fuego sagrado, como veis, simplemente me ha tanteado y al ser full defensivo físico no me saca demasiado. Pero el veneno está empezando a avanzar, con lo cual mi Beltal ahora mismo está sufriendo bastante. Su jugo también, pero recalco, jugo tiene la habilidad regeneración y esto al volver a la Pokéball te recupera un 30% de la vida. Por si acaso, me vuelvo a utilizar otro fuego sagrado, me la juego y culo a mi Orca Asesina. ¡Correcto! Me la juego bastante. Usa recuperación. Y no, no es Kaiogremón, chicos. Es Kaiogrescard una verdadera máquina de matar. Aquí, estando a full de vida, digo, cambie a quien me cambie. Voy a meter un salpicares locos que lo van a flipar. Es cao a todos de dos por lo menos. ¡Y ojo! Tiene a Arceus de tipo planta, de tipo planta, el único Pokémon que me podía parar. Ah, mi Orca Asesina. Fijaos, si viaja al futuro, que jamás nadie ha sacado a Arceus tipo planta. Y Kandam, en esta batalla en la que mi Kaiogre era clave, lo tiene del tipo de Meloteta. No me lo puedo creer. Voy a meter a mi Bacon Sibri. Yo ya suponía que quizás, o me metía un Zeta de tipo planta, que ya sabéis que si tenéis el cristal también convierte a Arceus en ese tipo. O bien, si va a recuperar. Y en efecto, está jugando con otro equipazo que le aguanta todo por todos lados. Y todos están pudiendo recuperar. Jugos se recupera, Arceus se recupera. Y probablemente otros Pokémon que hay detrás también se puedan recuperar. mi Beltal no se queda atrás. Utilizo el Respirito. Sabía que podía aguantar perfectamente cualquier movimiento de su Arceus. Pero el Veneno ya está avanzando un poquito más. También sé que estando lloviendo, ya sabéis que Kaiogre Mon mete el Mar del Albor, que una vez sale del campo de batalla también se va al Mar del Albor. Pero Kaiogre no. Kaiogre planta la Llovizna. Por lo tanto, va a estar lloviendo todo el rato. Sé que su fuego sagrado me va a sacar menos por ese motivo. Porque ya sabéis que cuando está lloviendo, los movimientos de tipo fuego se ven atenuados. Y yo, más o menos, voy aguantándole y sacando un poquito de ventaja. Cuidado a estos turnos porque ahora el que mueva primero puede mover dos veces. ¿Quién se la jugará a cambiar? Porque evidentemente uno de los dos tiene que cambiar. ¿Cuál es el problema? Que el que se la tiene que jugar, sobre todo, soy yo. ¿Por qué motivo? Pues porque él tiene regeneración. Lo vuelvo a recalcar. Ese es un problema enorme. ¡Por supuesto! Me ha hecho la predicción a que iba a cambiar a mi Pokémon. Y me envenena a KFC. A mi pollo picantón. Mira que en mi puta vida he utilizado a Blaziken y me la he jugado por primera vez a meterlo en un combate nada más y nada menos que contra Kandam. Voy a tener que mega evolucionar. Aquí, Hogo se va del campo de batalla y fijaos. Yo tenía una sorpresita. Llevo este Blaziken preparado especialmente para un Pokémon. Justamente para un maldito Pokémon. Voy a mega evolucionar. No me tiro el danza espada porque está dito detrás. Lo recordemos. Está dito detrás. Por lo tanto, no puedo colar el danza espada. Pero tengo puño trueno para predecir a Kyogre. Era mi jugada segura porque evidentemente era súper efectivo contra Hogo. Y si entraba también su Kyogre o Kyogremont, también le iba a hacer súper eficaz. Y aquí es cuando dije, me está leyendo todo el rato. Ahora no la voy a liar. Ahora voy a volver a hacer la jugada segura. Voy a utilizar el Empitaso Ignio que seguramente no entre Kyogre. Pues... ¡Toma ya! ¿Quién es Kyogremont? ¿Quién es Kyogremont? En tu carita me saca Kyogremont. Consumar del albor y mi pollo picantón va a perder un turno de gratis. Un turno que en otras condiciones no me hubiera supuesto un problema mayor porque bostear. No me voy a bostear estando dito detrás. Pero ahora mismo sí que es un problema porque estoy gravemente envenenado. Aquí ya dije, mira, méteme a Negrosma si te da la gana. Me da igual. ¡Poño trueno contra Kyogremont! ¡Y ojo! ¡Ojo que lo paralizo! No ha valido para nada, al menos de momento. No ha valido para absolutamente nada porque me ataca igual. Con lo cual, mi pollo picantón se va a su puta casa. Pero su Kyogremont está muy dañado y también está paralizados. Lo dicho, no sé hasta qué punto está afectando esta parálisis porque está a un toque y tengo muchos Pokémon con prioridad y más veloces que él. Por lo tanto, veremos si al final esa parálisis o no hace mella. Velocidad extrema era bastante obvio, ¿no? Y aparte es el único movimiento que puedo hacer. ¡Y ojo! ¡Que la suerte vuelve a mí! ¡La suerte vuelve a mí! Estoy teniendo toda la suerte del mundo. Toda la que no tuve en la Metronomo Battle, que allí me da igual. La estoy teniendo ahora mismo. Velocidad extrema. Golpe cítrico. Lo cual le obliga a recuperarse. Vuelve a ponerse a full de vida. Su arcius tipo planta. Y yo le meto a mi sol galeo que se ha tomado unas cuantas gambas, la verdad. Ha estado tomándose unas cañitas en el bar, en el chiringuito de la playa. Y también se ha puesto a la vez con unas gambas en gambardina, como me gusta llamarles a mí. Voy a entrar con mi orca asesina. Me la jugué una barbarita. ¿Y sabéis por qué? Porque intuí el cambio a Houou. Le he hecho la doble predicción y me ha salido por una vez. Por una vez me ha salido una doble predicción. Se lo cree alguien, correcto. No se lo cree nadie, pero me acaba de salir un turno bien. Increíble. Lo tiene que retirar y digo, vale, pues nada. Volvemos a la carga. Aunque me meta su cayogre, mis salpicades locos le hacen casi dos hits que yo a su arcius y también a cayogre. Lo voy a debilitar, sí o sí. Por lo tanto, esa parálisis en verdad no ha sido absolutamente nada negativa. O sea, fue un golpe de suerte el haberlo paralizado dos, pero dio exactamente igual. O sea, lo hubiera paralizado o no lo hubiera paralizado. El combate seguiría por los mismos derroteros. No influyó en absolutamente nada. Incluso te diría que el golpe cítico tampoco porque asesos está full de vida. Salpicares locos. Me la juego. Me la juego porque preveo que me va a colar las rocas y tal cual. Me cuelan las roquitas pero no cae, ¿sabéis por qué? Porque me ha sacado la lluvia con su mar del albor. Si llega a estar la lluvia activa, ese negrosma, es que fijaos en los detalles, ese negrosma estaría en su puta casa. Pero no. Me sacó la lluvia de manera súper inteligente. Otro salpicar. Yo aquí estaba prácticamente convencido que me iba a colar a su arcius tipo planta y que ni de coña iba a sacrificar a negrosma. Y correcto, así ha sido, pero tampoco me la quería jugar a rota doble predicción. Me había salido una bien y creo que lo demás era abusar. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Porque tengo a Solgaleo y sé que si me cuela el Z de planta, el Sentencia de planta, cualquier movimiento de tipo planta, apenas me va a hacer pupitar porque soy un Pokémon de tipo acero y demás y creo que puedo sostenerlo bastante bien. Justamente me había colado el Z-move, es decir, el Megatón floral. Y ojo, que ojalá salga Symin de tantas flores. Symin, ¿dónde estás? Gloria Ball, te atrapo, Symin. Ven por aquí, Symin, guapo. Oye, el ostión, la verdad, que me lo ha dado. O sea, es poco eficaz, porque es poco eficaz, evidentemente, a ser un Pokémon de tipo acero. Pero el ostión que me ha colado... ¡Madre mía, Willy! ¡Ojito! ¡Cabezasusen para su arcius! Y él me quema a Solgaleo. Y aquí, este turno, tanto él como yo, lo pensamos como tres cuartos de hora. Yo dije, lo retiro o directamente voy a full. Por cierto, estoy encerrado, soy tinta elegida. Dije, a lo mejor hasta lo retrocedo. ¡Y ojo! ¡Lo retrocedo! Tres golpes de suerte por cero de Kandam. Vale que uno no ha valido para nada, vale que el otro tampoco ha valido para nada. Pero este, en concreto, ha sido fundamental. Kandam se ha hartado y ha dicho, no, 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 no. Veo que está encerrado, me está metiendo unas hostias bastante considerables. Así que le meto a mi Darkrai. Y ojo, ojete, ojal que yo aquí le metí a mi Monjamón que tenía a despejar porque pensé que se iba a bostear y quería actuar cuanto antes. Yo estoy sospechando que tiene Banda Focus y Maquinación y lo que no quería por nada del mundo es que se colase un Maquinaseao. Me daba pánico que este Pokémon utilizara Maquinación. De todos modos, la verdad que ahora he visto en retrospectiva, aunque hubiera utilizado el Maquinación, que yo hubiera acertado en mi predicción del Maquinación. Madre mía, las rimas locas que está pasando, wey, ¿qué está pasando? Hubiera dado igual, quiero decir, hubiera dado KO porque estando en la más dos, yo creo que mi Beltal, tras el turnito de Veneno y tal, hubiera muerto 100% con Firmen, no Faker, Senpai, Lolaso. O no, nunca se sabe, la verdad. Mantra Suarsius a 21 de vida y ahora sí que sí, como habéis visto ha sido clave porque no se ha podido recuperar, que hubiera hecho recuperación, vamos, 100% con Firmen, no Faker, Senpai, Lolaso, lo hubiera hecho y ahora mismo está debilitadísimo. Va a entrar Ditto, el Pokémon que no sé jugar contra él. Siempre temo a los puto Ditto porque no sé qué hacer contra ellos, os lo prometo. Y aquí dije, me voy a bostear porque pensé en tres turnos Vista, o sea, dije, me bosteo, ahora él va a retirarlo, pero no voy a debilitar al Pokémon que entre porque va a entrar seguramente Negrosma, no lo voy a debilitar, lo voy a dejar en la vergota, lo retiro para no debilitarlo y que él me meta Ditto y que no entre Ditto bosteadito. Y fijaos, lo mato de golpe crítico, lo mato de golpe crítico, no quería un golpe crítico y lo mato de golpe crítico. Mi puta madre, mi puta madre, mi puta madre. En fin, lo que vosotros veis, golpe de suerte, yo lo veo una puta mierda. Entradito a más dos, aquí ya no tenía cambios limpitos, evidentemente tengo a mi lejía detrás, pero no puedo meterla de esa manera, así que aquí volví a pensar, ¿qué hago ahora? Reacciona rápido. Vale, Ditto es Scarf, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar el Scarf cuanto antes, así me cayó Gremont y demás, se la puede liar. Vale, velocidad extrema, como veis, lo aguanto, desarme y este desarme le quita el pañuelo elegido. ¿Sabéis qué supone eso, verdad? ¿Sabéis qué supone el hecho de haberle quitado el pañuelo elegido al puto Ditto, no? Yo en el momento que ahora mismo he metido a mi tiñeme, me he dado cuenta del cagadón que acabo de hacer, porque yo sé los movimientos de mi Axios que son danza, espada, terremoto, velocidad extrema y recuperación. Ditto, cuando se transforma tiene 5 pps, es decir, los hubiera gastado 100% del Extreme Speed y lo hubiera tenido que retirar o utilizaría combate. Y yo, subnormal, yo, subnormal, le quito el pañuelo elegido. Es que así me merezco palmar, me merezco palmar una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque soy un puto manker. Es lo que hay, chicos. Me puse muy nervioso, estaba jugando súper nervioso, esa jugada la veía clarísima y como veis ha sido una puta mierda. Aquí me la jugué a un doble protección y era, me atacará y gastará el último Extreme Speed o se bosteará o recuperará. Al final, él me leyó de nuevo perfectamente, me ha vuelto a leer perfectamente y todas mis jugadas de suerte no han valido para absolutamente nada que beneficiarse de Kandam. Fijaos, otro protección era la doble y ahora sí que sí, el recuperación que se lo tira entre pecho y espalda no ha gastado el último Extreme Speed porque él inclusive pensó que me podía utilizar un doble protección y que me podía haber salido, que es bastante raro. ¡Pues le ha salido bien la jugada! ¡Le ha salido bien la jugada! A mí me ha salido bien porque me ha salido el doble protección, pero no me ha salido bien porque él no ha utilizado el Extreme Speed. Es que, de verdad, el juego de Kandam, si con esto no veis que es Jesucristo, que toda batalla mental se la lleva él, juegue contra quien juegue, es que es increíble. La verdad, es completamente increíble. ¡Qué jugadorazo! Es un placer. Es increíble jugar contra alguien así, aunque mucho, mucho tampoco aprendo, la verdad, porque nunca sal... O sea, es que no sé hacer sus cosas. Lo que él hace y que le salga siempre todo bien, es imposible que a mí me pudiera llegar a salir. Utilizo el trueno. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo, que tampoco lo ha hecho. Es que, es que fijaos, aquí yo podía haberme llevado la victoria a salpicares locos porque un salpicar hubiera defenestrado a su Arceus, hubiera defenestrado también, bueno, a su Arceus, a Sudito, en verdad, hubiera defenestrado a todos los Pokémon que tenía detrás porque el otro era Hougo, pero hice trueno porque simplemente si yo me encerraba en pulso primigenio y él sabía de sobra que yo estaba encerrado, pues ¿qué ocurriría? Que él retiraría a su Arceus, a Sudito, luego sacrificaría a Hougo, él me mete a Dito de nuevo y yo con el salpicar no lo voy a matar y él tiene trueno y me va a matar a mí. Pero he tenido tan mala suerte de nuevo, o lo ha jugado tan bien, que no ha retirado a Arceus. O sea, lo normal, lo que cualquier jugador hubiera hecho era retirar a Arceus porque le aseguraba la victoria transformándose en Mika Yogre y no lo ha hecho. He intentado ponerme varias veces un paso, dos, tres por delante y no he conseguido una puta mierda. Es decir, Kandam es otro nivel, es un jugador descomunal y sinceramente creo que la victoria hubiera sido mía sin utilizar el desarme, creo que estoy casi convencido de que hubiera sido mía, pero las cagadas en el mundo Pokémon cuentan y normalmente uno pierde cuando la caga. Por lo tanto, ¡me llevo una derrota magistral! Kandam, jugadorazo, persona de 10, es increíble. Y por supuesto, este combate es de mera exhibición, espero que lo hayáis podido disfrutar y Kandam seguirá por aquí hasta que alguien consiga bajarlo, si es que alguien consigue bajarlo. Espero, lo dicho, que hayáis gozado esta batalluki al menos desde alguna perspectiva, que creo que Kandam lo ha jugado de 10, no de 12, y que por lo menos saquéis algo de provecho de este combativiris. Para participar, lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter y retweetar el tuit que vais a reconocer muy fácilmente porque va a poner Genio Uber. Lo demás, como siempre, es cuestión de suerte. Pero antes de abandonar el vídeo, si podéis dejar un pedazo de like afro y también visitar la descripción donde están todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir desde mi canal de... ¡TUIIIIIII! Plataforma Streaming Alternative, pasando por mi servidor de la discordia, mi propio Twitter e Instagram para que no os perdáis ningún vídeo, ni tampoco ningún directo. La verdad que se agradecerá una barbarité. Muchas gracias como siempre por acompañarme hasta el final, os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deséis. ¡Hasta otra coño! 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 ¡Hasta otra